Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Don Suculento. Recuerda buscar mis videos a través de la pestaña de YouTube con la palabra Don Suculento. Así, todo junto, Don Suculento. Hoy quiero mostrarte unas hermosas Echeverrias Light Green. Ay, ¿lo habrá pronunciado bien? Light Green. Así se escribe. Light Green. Estoy tratando de mejorar mi inglés, amigos. En fin, estas hermosas Echeverrias la verdad es que son bellísimas. Son muy parecidas. Es como una mezcla entre una Echeverria Polidonis, una Echeverria Secunda y una Echeverria Elegance, muy parecidas. Me acuerda mucho de la Polidonis porque tienen una especie de vetas o de líneas en medio de lo que son las hojas. A ver si puedo mostrarte mejor estas líneas que se ven aquí como si fueran unos rayones. Yo no se los he hecho, queridos amigos. Así es esta suculenta. Tiene como una línea verde oscura en medio de las hojas muy bonitas. Está ligeramente está comenzando a etiolar, lo que significa que es una suculenta de luz directa. Claro que podría soportar muy bien la luz directa. Tiene bastante pruina. Yo las he estado cultivando con plástico lechoso porque ha estado lloviendo y me he dado cuenta que ha crecido bastante bien, pero sí hay etiolación. Entonces, ¿qué significa, queridos amigos? Que es una suculenta que requiere mucha luminosidad. Puedes tenerla con una malla sombra. Le iría bien con una malla sombra del 30% porque está sin duda el 50% le hace falta más luz. Ha estado creciendo muy bien, muy rápido. Es un crecimiento bastante rápido, diría yo, siempre y cuando la alimentemos bien. Ahorita yo la tengo en un sustrato que tiene polvillo de coco. Se ha adaptado de maravilla. De verdad, queridos amigos, que se está adaptando de maravilla esta nena. Aquí ahorita lo que voy a hacer es que con este palito remuevo para que la tierra pueda, cuando yo la riegue, entre bien todos los nutrientes que yo le vaya a colocar a esta hermosa Echeveria Light Green. Amigos, tengo que practicar mucho mi inglés. Vamos a darles un rieguecito. Cuando yo la riego, no importa si le riego las hojas, amigos. Esta, por ejemplo, tiene como 10 días, 10 o 11 días que no la había regado. Entonces, ya necesita un muy buen riego. Ahora, estas Light Green, he estado viendo que les gusta mucho el agua. Como ya mencioné, crece muy rápido. Y estas Echeverias que crece muy rápido, pues evidentemente que les gusta el agua. Siempre que veas tú una Echeveria que crece rápido, le gusta el agua. Aquí yo lo único que le daría es un poco más de iluminación, para que no metióle demasiado y tenga una roseta cerradita. Estas las sembré juntas, aunque lo correcto sería ya que ellas tengan su propio sustrato. Pero bueno, amigos, tengo mucho trabajo. Fíjate que hasta tengo Echeverias que no he sembrado bien, imagínate. Y no se preocupen, amigos, porque a medida que vayan creciendo, les voy a traer más información, si es que llego a encontrar. Luego también no es tan fácil encontrar quiénes fueron los hibridadores, etc, etc, etc. Pero bueno, de esta Echeveria Light Green, muy fácil, cuidado. Le voy a poner abono. Estamos poniéndole triple 15 para que crezca más de lo lindo. Ay no, amigos, una belleza de suculenta. Esta me encantó. Y sé que tiene un porte grande, porque sí que las he visto más grandes. Vamos a ver que crezca más. Ahora no te olvides que siempre que regamos hay que venir y soplar. Pero mira que me queda para miniatura. ¿A poco no? Son una belleza. Estas Echeverias son bellísimas. Mira nada más. Qué bonita está. Es muy transparentosa. Me recuerda mucho a la que veré a Yalina. Me recuerda mucho a estas Echeverias albicans que son algo transparentes. Una belleza. Ahora que crezcan las voy a transplantar. Les voy a poner su maceta. Quiero que se me haga una roseta enorme. En fin. Y también la vamos a reproducir por hoja. Aunque es evidente que es una Echeveria que se ve que se reproduce muy fácilmente por hoja. Porque es que eso se siente. ¿Sabes? Tú sientes cuando las Echeverias son fáciles de reproducir. Y bueno amigo. ¿Qué te puedo contar? La voy a poner más en la luz solar para que me cierre la roseta. Y a ver si toma en sus puntas una coloración ligeramente rosada. Aunque bueno esta Echeveria es sobre todo verde. Verde transparentoso. Realmente no es que tenga pruina. Tiene una pruina muy transparentosa. Una belleza de Echeveria. Echeveria like green. Me encantan las Echeverias verdes. Yo soy Don Suculento. Te mando muchísimos saludos y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!